Nosotros de ahí alimentamos a nuestra familia, entonces, pues es algo medio difícil, no, esos llegan a, no, sabes que quítalo, no puedes, porque hay contagios, hay esto, hay lo otro, está perfecto, y tú te pones de este lado, entonces si no te mueres de enfermedad, te vas a morir de hambre. Y es mi punto de vista, pero y el que no tiene, ¿qué? ¿Que se muera de hambre o qué? ¿O cómo está la cosa ahí? Pero también si se pusieran en nuestro lugar, ¿qué haríanos? ¿Qué haríanos, Pizga? ¿Qué tal si el gobierno de repente nos pueden decir, ¿saben qué? No chan bien, se les va a estar arrimando medicamentos y comida y todo, a los que no tengan, pues estaría chido, ¿no? Amigos, 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 estamos en un video más con el amigo pirata, el amigo Julián, que mucha gente ya lo conoce como, pues, sonido pirata en esta súper ocasión. Bueno, pues antes, vamos a ir un poquito más breves en esta entrevista, amigos, me gustaría que el amigo pirata déra su opinión acerca de lo que está pasando aquí, de este lado, en el Estado de México, pues, ya que, pues, hay muchos problemas en lo que son las tocadas sonideras, hay veces que, pues, ya no te dejan tocar, incluso ahorita hay, se hizo famoso lo que es el caso de Janger, no sé si sepas, amigos. Antes que nada, un cordial saludo para todos los seguidores de Pizga DJ, de parte de Sonido Pirata, este, y de eso que me está comentando, la verdad, yo no lo desconozco, no me he dado cuenta. Sí me gustaría que supieras, más como sonidero, porque aquí, bastantes amigos sonideros de, pues, del Estado de México, están batallando, obviamente, pues, el virus está con todo, ¿no? Pero, ¿tú qué hicieras en esos casos? En este caso, pues, en León también están igual, ¿verdad? En León están igual, no nos dejan trabajar bien, a veces sí nos dan la oportunidad, llega fiscalización, nos quitan, nos dicen que nos van a recoger el equipo y todo, ¿verdad? O sea, yo, yo, yo sí entiendo y los comprendo su función de ellos, mi respeto es para los de fiscalización, los policías, Guardia Nacional, llegan, te dicen, no, yo los entiendo que ellos hacen su trabajo, entonces, lo más lo que uno a veces les pide, es que, desgraciadamente, nosotros de ahí comemos, nosotros de ahí alimentamos a nuestra familia, entonces, pues, es algo medio difícil, no, esos llegan a, no, ¿sabes qué? Quítalo, no puedes, porque hay contagios, hay esto, hay lo otro, está perfecto, y tú te pones de este lado, entonces, si no te mueres de enfermedad, te vas a morir de hambre, bueno, chido el que tiene sus ahorros, ¿no? El que tiene su dinero guardado, que dice, ¿sabes qué, vieja? Pues, este mes no vamos a salir, vamos a estar encerraditos, tú y todos mis hijos, tus hijos, es más, tete a la suegra, tete a todos, y arrímate despensa, arrímate medicamentos, y nadie salga hasta que nos componga, si se componga uno, o se calma la situación, y es mi punto de vista, pero, ¿y el que no tiene qué? ¿Que se muera de hambre o qué? ¿O cómo está la cosa ahí? Sí, pues, desafortunadamente, es lo que está pasando ahorita, amigos sonideros, hacen eventos sonideros, para, pues, sacar un, un, este, pues, dinero, ¿no? Para comer, para papa, yo entiendo que, pues, ahorita está difícil la situación, por el virus, por todo lo que está pasando, pero, en este caso, abusaron, abusaron de, de dos amigos sonideros, sonido Mariela, y sonido Jengere, sonido Jengere, el cual sonido Jengere, pues, simplemente, impidió que se llevaran sus cosas, y lo golpearon, se hizo muy famosa, fue tendencia, ese caso, y me gustaría escuchar, acerca, pues, ¿qué es lo que piensa un sonido, que no vive aquí, en, en el Estado de México? Este, ¿qué es lo que piensa, acerca de esta situación, acerca de lo que está pasando? Ya usar fuerza bruta, para que te quites, pero a la voz de ella. Pues, es algo, algo, pues, está, tuvo feo, no lo he visto, ver, voy a checarlo, un decir, yo, por ejemplo, ahorita, simplemente, te voy a hablar de mí, yo tengo un dolor en mi pecho, en mi mano, tengo un sumido en la cabeza, pero no por eso, me quedo en la casa tirado, yo, yo, tengo a mi hijo, tengo a mi hija, mis nietecitos, tanta gente que se me acerca, no me voy a dar por vencido, por ellos, voy a luchar, y voy a salir trabajando, lógico que, yo, mi respeto es para ellos, porque yo le he dicho a los de fiscalización en León, si es cierto, ellos hacen su trabajo, la gente se altera, no, que, este y que el otro, no, no, ellos hacen su trabajo, pero también si se pusieran en nuestro lugar, que harían, que harían, nos pisga, lo vuelvo a repetir de nuevo, si, si yo tuviera lana crema, la que también ahorita aquí no anduviera, ahorita traigo poquilla gripa, y no anduviera, mira donde ando, ando en busca del pan, o sea, que hacemos, aquí desgraciadamente, entonces, si no te mueres del virus, que, muerte de hambre, o como, o sea, yo pienso que, ojalá y buscar una bonita solución, o porque está difícil, ahora yo digo una persona, porque yo estuve enfermo el año pasado, muchos enfermos, de verdad, de esa enfermedad, este, ellos no tenían ganas de ir al baile, estaban tirados, estaban en cama, si me entienden, no, pues ahora sí que está difícil, desgraciadamente, hay que salir a luchar por el pan, pues ya amigos, pues ahí están las palabras de Sonido Pirata, nosotros queríamos escuchar las palabras, que es lo que piensa Sonido Pirata, acerca de esta situación, que está pasando aquí, en los bailes sonideros, ¿qué tal si el gobierno de repente nos pueden decir, saben qué, no chambien, se les va a estar arrimando medicamentos, y comida, y todo, a los que no tengan, pues estaría chido, ¿no? Basta ya quedarnos en la casa, y sin salir a trabajar, ojalá, y dijeran, que dijeran, sabes que, a ver, dile al sonido fulano, que, cómo anda económicamente, cómo está su situación, o está mal, ir acá no salgas a chambear, este, se te van a estar arrimando despensas, y esto y lo otro, usted tranquilito en su casa, y pues yo pienso que hasta nos quedamos a descansar en la casita, ¿no? A ver tele y todo. Eso, pues ojalá, algún día pase esto, porque está muy fuerte lo que es, eh, la situación, ¿no? En la que estamos pasando los amigos sonideros, más que nada, pues ya hay amigos sonideros, se dedican a eso, es un fuerte, un baile sonidero, pues para tener, pues suplementos, para, para este, alimentar a su familia. Haz de cuenta que, yo, es mi punto de vista, y mi respeto es para todos ellos, no quiero regarla, pues o sea, no me quiero ver mal, simplemente, pues se me viene a la mente, ¿no? Pues de repente, yo si me dice mi esposa, no vayas, hija, abonos, y aparte la comida, y si se me pone malo alguien, tengo que salir a luchar, en busca del pan, tengo que salir, lógico que sí, los, los señores, justicia y todo, lo que quieren es un bien para uno, pero desgraciadamente, a veces no tenemos el sustento económico, o sea, no hay la lana para solventar los días que podemos estar encerrados, que primeramente Dios tenemos que salir bien, hasta ahorita vamos bien, o, no sea, bueno, yo que yo conozca, no ha habido gente tan, tan mala, pues, de la enfermedad, pues, ¿no? Ahora sí que solo Dios sabe, como venga, pues ahí está amigos, las palabras de sonido pirata, para todos ustedes, toda la gente linda que sigue a DJ Pizgamix, obviamente conoce a pirata, pues unas palabras para el público, ¿cuál está viendo mi amigo? Amigos, reciban un cordial saludo de sonido pirata, y que Dios me los bendiga, y espero se encuentren bien, y esperamos, pues, de verdad, que no sufran de lo que dicen que viene, y está pasando, ¿no? de esta enfermedad, pues, tan difícil, y a mi compañero, Jengere, pues, bendiciones, y ojalá, este, pues, todo se componga, este, que pase esto, pues, para que nos dejen las autoridades trabajar, que es donde vivimos, elegimos este trabajo, que es muy duro, difícil, riesgoso, costoso, y sufrido, se malpasa uno, o sea, que, pues, que Dios me los bendiga, a todos de parte de sonido pirata, a todos en general. Pues ahí estamos, para ver el sonido pirata, tu gran amigo DJ Pizgamix, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, EKTP, aquí con el amigo pirata, y bueno, pues, nos vamos amigos, DJ Pizgamix, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, EKTP, que sonido pirata, DJ Pizgamix, hasta luego. Pa' allá y pa' acá, así es que alivianense pa' andar pa' allá y pa' acá. El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, EKTP, DJ Pizgamix.